Hola niños malos, ¿cómo están? Mi nombre es Mago García, bienvenidos nuevamente a mi canal. El fin de semana estaba con mi primo, estábamos súper, súper, súper aburridos y entonces decidimos ir a un super. Como estamos muy locos, decidimos pensar en hacer bromas, llevamos la cámara y todo. El fin de semana subí una foto a Instagram diciendo que me pusieran retos, bromas y todo este tipo de cosas para que hicieran el super. Gracias a los comments y a ustedes pude hacer varios de estos, pues no les cuento más. Espero que les guste mucho. Acabamos de llegar al super y ya estamos empezando a grabar las bromas. ¡Suscríbete al super y ya está! ¡Suscríbete al super y ya está! Pero primero, déjame un selfie. ¡Suscríbete al super y ya está! Pero primero, déjame un selfie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!